¡Vamos! Largaron el clásico Fortunato Damiani, grupo 3 en la escala internacional. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la abrantera por el lado entre las Víctor 1, Fachira Grey, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 7, recuequita a la tercera ubicación abierta, viene corriendo el 3A, una alma de loca, cuarta ubicación por dentro para el 2, la menina. Pasan las señales indicatorias, pero 900 metros, como puntera el 1, Fachira Grey, marca el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 3A, una alma de loca y abierta, viene corriendo el 7, recuequita, cuarta ubicación expectante por dentro para el 2, la menina. Quinta ubicación a varios cuerpos, lo viene haciendo el 5, señorita maestra, y abierta viene cerrando la marcha el 6, Winskey, pasan las señales indicatorias, pero 600 metros, domina abierta la del tinta roja el 3A, una alma de loca, saca ventaja sobre el 1, Fachira Grey, se viene arrimando por el centro de la pista, el 2, la menina, enfrentan los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes con lucha en la verantina, por el centro de la pista lo viene haciendo el 3A, una alma de loca, y abierta va decididamente, busca la vanguardia, ya pasa a comandar el 2, la menina, por dentro se resiste el 1, Fachira Grey, descuentan las competidoras, los últimos 120 metros, para el disco domina la favorita, el 2 estira ventaja sobre el número 1, poco metro para el disco, el 2, la menina, estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 1, Fachira Grey, tercera el 3A, un alma de loca, y cruzaron el disco. Clásico, Fortunato, Damiani, prueba de grupo, grupo 3 para la escala internacional, el Hipódromo de la Plata, un nuevo triunfo para la caballeriza 3J, a través de la menina, entrenador Arnaldo Vigil, Jockey William Pereira. El señor presidente de la comisión de carreras, Manuel López, hace entrega a los propietarios, reciben los señores Caligiuri y Sifuentes, titulares de la caballeriza 3J, y además como criadores en este carácter, ¿no? Son los criadores de la menina. Además de propietarios. Felicitaciones, señores. A continuación, el integrante de la comisión de carreras, José Tranquilini, hace entrega al entrenador, recibe el señor Arnaldo Vigil. Y el también integrante de la comisión de carreras, Cleber Sanguinetti, hará lo propio con el jockey, recibe William Pereira. Señores, felicitaciones por un nuevo triunfo. Gracias por acompañarnos aquí en el Hipódromo de la Plata, la menina, caballeriza 3J, criada también por 3J, se impuso en el clásico Fortunato, Damián y Grupo 3 para la escala internacional. Felicitaciones, señores. William Pereira condujo a la menina en el clásico Fortunato, Damián y prueba de Grupo 3 para la escala internacional. William, contanos un poco qué impresión te dejó la Potranca. Bueno, ante todo, primero, buenas tardes. Bueno, la verdad que la Potranca me dejó una muy buena impresión. La carrera anterior había hecho una buena carrera, era una carrera bastante brava que corrió en Palermo, pero bueno, había entrado tercera ahí cerquita. Y bueno, hoy lo demostró que la verdad que está para estas cosas. ¿Más tiro te parece que le viene mejor o qué impresión te deja? Sí, ella, la verdad que siempre el cuidador y los propietarios me dijeron que era una ayuda como para la distancia, porque le cuesta un poco de abajo, la largada le cuesta. Así que bueno, después de mitad de carrera para adelante, ella se va acomodando y bueno, cuando entra a la recta, la verdad que se acomoda y gana muy bien siempre la carrera. Bueno, felicitaciones y ya vienen las pruebas importantes del año, comenzaron los Grupo 1. ¿Cómo estás encarando este año? Bueno, estamos pasando, gracias a Dios, un buen momento, por lo menos, gracias a Dios, con mucha salud, mucho trabajo. Así que bueno, estamos encarando muy bien este año. Y bueno, agradecerle a toda la gente que hace posible todo esto, que la verdad que gracias a ellos, hoy William Pereira está en el lugar donde está y en el IBE donde está, gracias a la gente y los propietarios que me dan siempre el apoyo. Felicitaciones y bueno, esperamos seguirte haciendo notas. Bueno, muchísimas gracias. Déjame mandarles saludos a toda la gente del 3J y bueno, a Vigil y a todo su equipo de trabajo, la verdad que va a ser un equipo muy lindo. Gracias. Llegó la victoria a la meniña en el clásico Fortunato Damiani. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.